Los jóvenes y el voto femenino fueron claves para el triunfo de Gabriel Boric, según un análisis de la plataforma Decide Chile. Casi el 70% de las mujeres menores de 30 años habría respaldado al candidato. Por Boric. ¿Y usted por quién votó? Por CAS. Una diferencia entre madre e hija que probablemente pasó en más de alguna familia esta segunda vuelta. En su caso, Josefina y Rita lo atribuyen en parte al cambio generacional. Vienen como igual estos traumas como de atrás de como, oh, comunismo, dictadura. Entonces la gente, como mi mamá tiene como eso más arraigado. Se sienten identificados con Boric, es un hombre joven, pero a mí me asusta como joven que a lo mejor le falta experiencia. Precisamente la mujer joven fue el voto clave de Gabriel Boric, según los datos de Decide Chile. El 68% de ellas lo respaldó versus el 32% que apoyó a José Antonio Kast. Lo mismo con las mujeres de 30 a 50 años que le dieron el 56% de los votos. Lo que vimos en el norte con Isquia Sitges yo creo que fue un fenómeno que se tradujo en el resto del país. Pero yo también creo que hay un voto anti-CAS en el sentido de que Kast tenía comentarios, sobre todo en la primera vuelta, de un trato distinto a las mujeres. Las conclusiones que Decide Chile obtuvo a partir de un modelo matemático que analizó la información entregada por el servicio electoral para estimar la participación y preferencia de los votantes. Dicen que entre el factor Isquia o el anti-CAS es difícil saber cuál predominó, pero esto dice la calle. ¿Por qué votaste por él? Porque votar por Kast es como asesinar a la mujer en sí. Mi mamá ya me metía a su idea y después cuando escuché lo de cerrar el ministerio dije ¡uh! ¡Adiós! La participación en segunda vuelta aumentó en todos los rangos, pero con ellas como protagonistas. Si en la primera elección votó el 53% de las menores de 30 años, en la segunda subió a 63. Las mujeres entre 30 a 50 años aumentaron su asistencia de un 58 a un 67%. Quiebra un paradigma de números votantes, quiebra un paradigma de que con 3.600.000 votos uno elegía un presidente en Chile. Ayudó a que él llegara a los 4.600.000 votos y por lo tanto va a tener una impronta importante en su gobierno. Según los datos, José Antonio Kast ganó solo los mayores de 70 años, mientras que Boric lo superó en el resto de los grupos, con evidente protagonismo de los jóvenes. Los que representan más ideales que Kast. Para el estallido social y todos fueron los que tomaron las riendas para poder cambiar las cosas. Igual él es joven, todos tenemos esperanza en eso. Si bien convenció a los jóvenes el principal desafío, según los especialistas, ahora están incluirlos en las políticas públicas que implementarán su gobierno.